¿Cómo les va? Sean todos muy bienvenidos, están preparados, listos para comenzar. ¿Tenés un cafecito ahí a mano, dispuestos para trabajar y vernos trabajar también a nosotros? Bueno, sí, acá a Estos Artes le doy la bienvenida a mi compañera Gaby. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Les cuento que vamos a tener hoy en el espacio de Eureka a Mirta Alonso. Y bueno, también tenemos novedades porque dentro de muy poquito viene Eñarte, así que estuvimos charlando con Laura Craft, amiga de la casa, que nos va a contar cómo haces para llegar, para participar, para estar, eso no te lo podés perder. Súper imperdible el evento del año. Y ahora nos vamos a ir a trabajar al taller. Espacio de Eterna, razana ovejero, sublimación sobre superficies rígidas. ¿Querés verlo? Vamos. Dale. Hola, ¿qué tal? Aquí estoy nuevamente en el espacio de Eterna. Vamos a trabajar con el producto que tenemos, uno de los nuevos productos, la base para estampar o sublimar sobre superficies rígidas al agua. Y la propuesta que les traigo es un cartel reciclado, una onda retro, para que ustedes vean que se puede trabajar perfectamente sobre la madera en crudo. La idea es mostrarles que se prepara sobre una superficie común, en este caso es un cartel que se armó, que se recicló de un cajón de manzanas. Esas piezas se lijan, se desarma el cajón, se lijan, se prolijan perfectamente, se pegan y se arman el cartel. Voy a tomar la pieza que tengo. En este caso es una pieza muy parecida al material de los cajones de manzana. Este está recortado y yo tengo el producto, la base para estampar o sublimar en superficies rígidas al agua, ya la tengo en mi recipiente. Necesito tener una pinceleta. Este producto, como les dije, es un producto al agua. Se trabaja perfectamente con pinceleta y seca bastante rápido, lo que nos da la posibilidad de que a medida que se vaya secando, yo pueda sublimarlo. Esto en media hora, 20 minutos, todo va a depender del clima. En cuanto está seco, si es necesario, yo le repito una segunda mano. Bueno, esto va a suceder en este tipo de madera. ¿Por qué? Porque no tiene preparación, no tiene aplicación de base acrílica blanca. Al no tener, al estar en crudo, va a chupar más producto, absorbe más. Entonces, me voy a ver con la necesidad de aplicarle una segunda mano. El cartel que está de muestra, bueno, yo tengo uno igual en el que voy a trabajar. Fíjense, acá está el cartel, como les conté, el de cajón de manzanas, el cual se lijó, se lijó perfectamente todas las piezas y después lo pegué por detrás, para que vean cómo se trabajó. Tengo mis láminas recortadas, estoy usando las láminas de sublimación eterna. Voy a ubicarlas en donde yo desee trabajar. Voy a trabajar, voy a empezar a trabajar con esta, que es la retro, la que tiene la imagen de Marilyn. La voy a aplicar, tengo la lámina lista, la voy a apoyar sobre la madera. Yo tengo mi plancha, que ya está enchufada, está caliente. La estoy subiendo ahora un poquito más la temperatura, porque la tenía enchufada, pero no estaba al máximo. Y voy a empezar a trabajar. Voy a apoyar sobre la madera. Y voy a ejercer presión. Esta presión que yo estoy haciendo, recuerden, es para inmovilizar la lámina. No es más que nada para eso. No estoy haciendo algún efecto especial. Simplemente para inmovilizar la lámina. Yo voy controlando cómo va sublimando. Recién está tomando la temperatura, así que voy a hacer un poquitito más de tiempo. Me voy a ayudar con otra hoja. No levanto nunca la plancha. Fíjense en que yo sigo manteniendo y haciendo presión. La presión lo que logra es inmovilizar la lámina y me va a asegurar de que mi imagen no va a salir movida. Bueno, tenemos ya sublimado esta parte. Vamos a retirar la lámina y ahora vamos a usar una lámina que está pintada con las pinturas de sublimación. Todo lo que se pinta se debe trabajar en hoja de papel, como les conté. Esta es con un stencil y como ustedes van a ver, esto está tal cual al modo revés, como se lee en modo espejo. ¿Por qué? Porque yo pinto en un derecho y después se sublima al revés. Entonces el texto, para que sea elegible, lo tengo que presentar en esta forma. Ahí lo planteo y voy a empezar a sublimar. Eso es, ahí lo tengo justo. Apoyo la plancha nuevamente. Hago la misma operación que estuve haciendo con la lámina, nada más que en este caso es una lámina creada. Es la que utilicé con las pinturas de sublimación. Se debe trabajar con pincel sobre una hoja de papel o bien con una esponja. En este caso, como usé un stencil, yo para cubrir esa parte me resultó más cómodo usar un taponador, una esponja, digamos. Puede ser una esponja de goma espuma finita, chiquita. Cada uno busca la comodidad. En este caso, son en este tamaño los que usé para manipularlas mejor. Ahí vamos. Está queriendo. La sublimación requiere un tiempo. Tengan en cuenta de que cuando se hace la sublimación en superficies rígidas, lleva más tiempo que en la tela. En la tela, como es una fibra sintética, lleva 15-20 segundos ya comenzó a sublimar. En las superficies rígidas, tarda un poquito más. Tengan un poquito de paciencia, porque si ustedes levantan antes de tiempo, la imagen les va a quedar muy suave, muy borrosa. Entonces, requiere tiempo para que se pueda lograr la sublimación. Ahí vamos queriendo. De esta forma, tenemos que completar todo el cuadro, todo el cartel. Podemos seguir agregándole diferentes láminas, diferentes motivos para completarlos. Bueno, espero que hayan entendido, que les guste la idea, que les guste la propuesta. Es una idea fácil y queda muy bonito. Gracias. En mi arte, 9 al 12 de mayo, Palacio San Miguel. Suipacha 84 Capital. Expo, venta, talleres y contactos. Eniarte.com. Vení a Eniarte. ¡Hay arte en vos! ¿Querés aprender arte francés, holandés y europeo? Ruth Pasión por el Arte te lo enseña. Talleres y seminarios de pintura decorativa. Venta de insumos, láminas, marcos y soportes. En San Martín, Cardales y Martín Coronado. O donde vos lo solicites. Comunicate al 4757-0377. O al 152-465-0378. Skype y Facebook. Ruth Pasión por el Arte. Mail. RuthPasionPorElArte1.com. Anticipando el inicio de un nuevo año decorativo. ¿De qué estoy hablando? De eniarte, por supuesto. Laura Florencia. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Vos? Y con mucha expectativa, como todos los años. Esperando. Esta vez por 19 años consecutivos. Así que con mucha alegría. 19 años ya. Increíble. Increíble. Hasta hace poquito eran 15. Es verdad. Y ahora, bueno. La niña bonita. Ahora estamos esperando a full los 20 años del año que viene. Y este año, bueno, vamos celebrando los 19 con muchas cosas lindas para compartir. Bueno, les contamos. Les vamos a ir refrescando porque, bueno, eniarte es un clásico. Todo el mundo ya sabe de qué se trata. Pero siempre hay gente nueva que se incorpora y está esperando las novedades de este 2016. Florencia. Bueno, los esperamos como todos los años. Vamos a tener stands de venta de materiales, de empresas, de talleres para que puedan hacer clases. Va a haber una exposición de piezas con distintas categorías para que puedan presentarse tanto a las personas que acaban de comenzar como a aquellos que ya son avanzados y profesionales en las disciplinas. Vamos a tener además un auditorio con distintas charlas y demostraciones para que la gente pueda venir y ver todo lo que estamos haciendo. Bueno, vamos a ir puntuando a ver si quieren ir papel y lápiz, como hacíamos, porque es un clásico el papel y lápiz. Sí, tal cual. A pesar de la computadora, el papel y lápiz sigue siendo muy útil. Anoten, por ejemplo, las fechas. Eniarte, Encuentro Internacional de Arte Decorativo, del 9 al 12 de mayo. El horario de apertura es de 13 a 20 horas. ¿Florencia? La dirección es Suipache 84 en Capital y cualquier cosa pueden chequear en la página que es www.iniarte.com para ver todas las novedades y los distintos talleres que se van a estar realizando. Continuamos con este año. Ustedes saben que el clásico es la pieza intervenida, ¿no es cierto? Sí, hace varios años que para seguir promocionando la pintura decorativa hacemos un concurso que se llama Premiación Pintura Decorativa. Y consiste en que cada año se pinta una pieza única, todos pintan la misma pieza y entonces se evalúa desde ahí. O sea, todos participan con iguales ventajas, digamos, ¿no? Y entonces este año hemos decidido que la pieza sea lo que tiene ella en la mano, una máscara intervenida con técnicas de pintura decorativa. Es un muy lindo concurso y además tiene un premio en efectivo muy, muy importante que lo donan una empresa que se llama Tecnarte, que son justamente quienes venden las siliconas y todos los moldes para realizar estas piezas. Que además también van a estar dando un taller, dictando un taller dentro de Ñarte, donde nos enseñan a realizar esta máscara desde cero. O sea, cómo llegar a la máscara para luego intervenirla. Entonces les aclaramos que es intervención libre con cualquier tipo de material. Con cualquier tipo de material, con cualquier tipo también de soporte, pueden agregarle. No es solo intervenir la máscara y punto, sino que también le pueden agregar más cosas para lucirse un poquito más. Continuamos también, seguimos con las mesas, ¿verdad? Sí, está el concurso de mesas decoradas, que la idea justamente es mostrar cómo se puede decorar una mesa con distintos objetos realizados en arte decorativo. Y además el ya tradicional concurso de cuadros y muebles intervenidos, que es lo que decía anteriormente, que son en distintas categorías y los van a ver en los distintos salones exhibidos todas las piezas. Bueno, todas las empresas, todos los profesores y como siempre, las demostraciones en los diversos stands y aparte, las clases. Mirá, a mí siempre me encanta porque Ñarte tiene mucho para hacer. Por eso son cuatro días bien intensos, donde si vos te podés organizar para venir los cuatro días, ideal. Pero si venís un solo día, también tenés mucho para hacer. Cada empresa invita a los mejores profesores que están ahí en vivo pintando para vos. Y además podés interactuar con ellos, preguntarles, consultarles cómo pintan, cómo utilizan los productos. Están todos los de la tele y todos aquellos ultra profesionales que ya son artistas plásticos muy reconocidos. O sea que no te lo pierdas porque es una oportunidad increíble que vos tenés de interactuar con ellos y verlos trabajar en vivo. Eso en los stands de las empresas, que además las empresas te enseñan a usar los productos nuevos, los clásicos que siempre usás. Siempre hay alguna aplicación nueva o algún profesor que descubre algún secretito de cómo utilizarlo de manera diferente. Y además podés comprar los insumos ahí mismo. O sea que es una gran ventaja. Vos ves cómo se utilizan y si es algo que vos considerás que querés usar, ya tenés ahí mismo la propia compra del producto. Es una gran feria, tengo todo el alcance de la mano. Sí, 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 tal cual. Además tiene esa vida. Yo cuando estoy paseando por los pasillos de Niarte, pienso en los grandes mercados de la antigüedad, del medioevo, donde toda la gente está feliz, contenta, comprando y haciendo lo que le gusta. Sí, es verdad, es una gran feria, un gran mercado, casi te diría que es. Así que sí, muy lindo. Y luego tenés también los stands donde los talleres, los profesores de talleres, te invitan a que te sientes con ellos. Todos los cursos tienen un valor uniforme, o sea, todo idéntico a lo largo de toda la muestra. Y vos podés llevarte, aprender con ellos una técnica puntual y llevarte tu pieza terminada. Y bueno, todo eso está en la página de Niarte. ¿La recordamos? Sí, es www.eniarte.com. Entrá, visita porque está todo, todo lo que tenemos para ofrecer en Niarte, allí está. Para la gente que viene del interior, ¿es sencillo alojarse? A ver, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, nosotros tenemos convenios con hoteles, que entrando en la página pueden ver, ahí tienen las tarifas para que después puedan solicitarlas cuando llaman por teléfono. Y además tenemos una transportadora oficial del evento, que es Aerolíneas Argentinas, y tienen que solicitarnos vía mail o por teléfono el código para poder anotarse y acceder a ese descuento. Además, también lo que hay es descuentos especiales para grupos de más de 10 personas. Así que todo lo que tienen que hacer es meterse en la página o llamarnos telefónicamente. O sea que, bueno, es facilísimo, ¿eh? Súper. Siempre dirigirse a la página, ¿eh? Y ahí tienen toda la información. Sí. Este año, Laura, tenemos, bueno, una sorpresa, ¿eh? Para todos los que lleguemos ahí a la puerta de Niarte. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Bueno, nosotros siempre tratamos desde el arte convocar a una pequeña reflexión dentro de lo que se puede. Y este año quisimos hacer algo muy especial, que es el puzzle de la unidad. El puzzle es un rompecabezas con 15 piezas que convocamos a 15 artistas a que intervengan en esa pieza. Y desde ahí tratar de demostrar de alguna manera que todos unidos, cuando nos juntamos, podemos lograr objetivos que no sabemos cuáles son. Es decir, este puzzle, cada profesor tenía una consigna. Pintar dentro de su estilo, no salirse de su estilo y lo que se inspirara en el momento. O sea, muy pocas consignas, la única consigna única, un color que nos uniforma. Bueno, siempre, bueno, en Niarte la consigna es trabajar por y para, ¿verdad? Así que, bueno, el público también va a poder participar. Exacto, tenés razón. Porque justamente Niarte es eso, es la unión de todas las empresas, los profesores, los artistas, los talleres, el jovista, el público, todos unidos, haciendo algo que les gusta a todos, que es pintar. Y por eso, el leitmotiv de este año es, en Niarte hay arte en vos. Todos tenemos un artista y Niarte te convoca a que vengas, lo encuentres y te inspires para crear. Me encantó, Laura. Flor, ¿alguna cosa que tengamos que recordar? No, la fecha que es del 9 al 12 de mayo, de 13 a 20 horas en Suipacha 84 Capital. Y que vengan dispuestos a disfrutar. Y siempre algo que les digo, consejo de abuela, ropa cómoda, calzado cómodo, ¿verdad? Claro, sí, porque hay mucho por recorrer, mucho por hacer. Además, te brindamos esa comodidad en guardarropas para que puedas dejar tus abrigos, tus cosas pesadas y te dediques a disfrutar a mano llena, con las dos manos libres, todo lo que hay para hacer. Laura, ¿nos vamos a ver en Niarte? Nos vemos ahí, por supuesto. Hay artes siempre presentes. Bueno, Flor, desde ya, nos vemos allá. Bueno, los invitamos a todos. Niarte, acordate, agéndalo del 9 al 12 de mayo, Palacio San Miguel. Ahí te vamos a estar esperando. Te voy a presentar La Vuelta al Mundo. Mirá qué linda para que jueguen tus chicos, para un cumpleaños, una ocasión especial. Para ponerle cosas dentro. Después te voy a ofrecer esta caja, que tiene la tapa íntegramente cortada en láser. Miren la terminación. Después tenemos esta bandeja, se llama bandeja barral, para servir un desayuno, para decorar tu cocina. Ya está todo listo y preparado para pintar o decorar, ¿eh? Así es, y acá hay más artículos en fibro fácil de Ergus. Por ejemplo, tenemos este espejo oval, con cajones. Mirá qué lindo para un dresuar, para poner collares, billú. Impecable. Y esta caja, para galletitas, con un corte láser muy bueno para algún rincón de la cocina. En Ergus encontrarás un equipo de diseñadores para realizar trabajos a pedido. Y también trabajos con cortes láser en madera, esténciles y sellos decorativos de calidad jovista, en goma eva y de calidad profesional, en goma láser. Ergus cuenta con más de 2.000 artículos de fabricación propia y distribuye más de 1.600 artículos de insumos para artísticas y talleres. Envíos a todo el país. Los esperamos en el stand de Ergus en Eñarte, Encuentro Internacional de Arte Decorativo, en el Palacio San Miguel, del lunes 9 al 12 de mayo, para que veas estas y otras promociones. Orflex, hornos eléctricos para cerámica y vidrio, de bajo costo operativo, monofásicos o trifásicos, venta de insumos, envíos al interior, informes www.ortflex.com.ar Fanpage, hornos eléctricos para cerámica y vidrio, teléfono 011-4716-9426 Orflex, hornos hechos en Argentina Y llegó el momento de Eureka y por supuesto le vamos a dar la muy bienvenida a Mirta Alonso en este Arte 2016. ¿Cómo estás? Llegamos finalmente al 2016. ¡Qué bárbaro! Y por suerte, bueno, muy agradecida de que me reciban otra vez en el espacio, a Eureka también, la oportunidad que me da para mostrar los trabajos y fundamentalmente me da una buena excusa para mostrar los maravillosos productos que tiene Eureka. Y sobre todo el oleopastel. Exactamente, que es lo que yo uso, como digo siempre, de manera excluyente. Porque, bueno, tienes mucha expresividad y, como digo siempre también, no tiene límites desde el punto de vista de los recursos. Empiezo a hablar del trabajo. Bueno, en este caso traje una pequeña obra donde el objetivo fundamental era mostrar la profundidad. De alguna manera, si ustedes van viendo, este es un campo de tulipanes o sugiere ser un campo de tulipanes, donde hay distintas plantaciones de distintos colores para llegar finalmente a un campo más extendido de tulipanes en color naranja, donde, obviamente el recurso lo usé desde aquí hasta acá, ¿no? Pero donde es más obvia la aplicación de distintas formas de aplicación de la barra, repito, para dar esa sensación de lo más profundo a lo más próximo. Y, obviamente, hay que buscar, como uno está haciendo o está trabajando sobre una imagen que reproduciría de alguna manera la flor, hay que buscar la manera donde el trazo exprese la flor. Lo mismo que se hace con el pincel, cuando uno quiere hacer la síntesis de algún elemento, busca la manera de expresarlo. Entonces, yo acá lo que traje, que lo ven acá en la mesa, es un tratamiento distinto en cuanto a la aplicación de este color, que es el que aparece acá y es el que aparece en todo este desarrollo. La base en general, ustedes recuerdan que yo trabajo con una base de un color. En este caso, como no ameritaba poner la base en el cielo para que tuviera más pureza el color, trabajé con un color claro arriba, con un celeste, que es un cobalto de la línea nube, que está acá, es este de ahí, y abajo, y de acá hasta abajo, lo hice con el gris amarillo, que pertenece a los 48 colores de la gama de productos saturados. Entonces, lo que les voy a explicar ahora es cómo, mediante distintos tipos de aplicación de la barra, que recuerden que es con fricción, o sea, con calor y con presión, con esas dos variables, puede ir logrando distintos efectos. Entonces, vamos a empezar por la parte más lejana, que en este caso me remitiría a la aplicación de esta pequeña franja, que sería una plantación más distante. Si ustedes llegan a ver acá, hay unos pequeñísimos puntitos, que es la mínima expresión que se logra con la barra. ¿Cómo lo hacemos? Con el canto de la barra. Entonces, hago una pequeñita aplicación, si ustedes van a ver, realmente estoy haciendo pequeños puntitos. ¿Y cómo los hago? Utilizo el canto, se va desgranando, y lo voy girando. ¿Por qué? Porque si lo uso siempre en el mismo punto, se deforma y se amontona material en ese punto, y lo que logro va a ser una cosa más grande. Exactamente. O sea, que obviamente a partir de esa aplicación y con pequeños golpecitos, yo puedo finalmente ir logrando y girando, como les digo, distintas aplicaciones. Puedo tender al punto, como hice acá, que lo hice de una manera más presionada, y buscando justamente la forma circular. Y obviamente, si yo presiono cada vez más, e inclusive puedo hacer más de una aplicación, aplicando la totalidad de la barra, puedo lograr, obviamente, bueno, uno puede buscar mayor perfección del punto, si tiene sentido, distintas dimensiones, que no sé si las llegan a ver acá. Sí, sí, sí. Eso es directamente con la aplicación de la barra. Primero, incisivamente con el canto, y después cuando se va rompiendo, como ustedes ven acá, que se acumula, inclusive yo uso esas acumulaciones, giro, las depósito, y después, en el caso de necesitar una forma circular, la extiendo ya con la forma que corresponde. Acá lo que empecé a hacer fueron unas pequeñas comitas. Las comitas, que son más o menos esta aplicación, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, fíjense que cambia la expresión, ¿por qué? Porque la carga acá se ve arriba y acá la carga se ve abajo. Yo puedo seleccionar la forma que la voy a aplicar en la medida que me sea útil para el trabajo. Después, pasamos de estas comas a comas más grandes, que inclusive yo acá puedo ya empezar a jugar con la inclinación. ¿A qué estoy tendiendo? A buscar una expresión para la síntesis de un tulipán. Recuerden que el tulipán tiene una forma, bueno, justamente las tulipas famosas de los artefactos de iluminación, justamente son por la forma del tulipán. Tienen una forma de copita. Entonces, con la presión de la barra y haciendo estos pequeños segmentitos, yo puedo tender a generar, fíjense que acá me voy aproximando cada vez más, y puedo hasta llegar a una definición más extendida y más grande, en el caso este, para lo que sería lo más próximo, ya haciendo en lugar de una comita, dos comitas y cerradas. ¿Observan? Que lo puedo ir haciendo hacia derecha, hacia izquierda. Todo esto tiende a qué? A darle sentido a esta explicación y a ver que no hace falta ser un tulipán por tulipán, pensándolo... Claro, que a veces eso es una gran cuestión que se hace todo el mundo, ¿no? ¿Cómo hago? ¿Lo hago? ¿Hoja por hoja? ¿Flor por flor? Exactamente, exactamente. Exactamente, esto es una síntesis, es una expresión sintética que tiende a mostrar lo que sería un campo de tulipanes, obviamente sin demasiado realismo. Claro. Y obviamente que después puedo realmente aproximarme todavía más y llegar a una expresión individual. de lo que serían los tulipanes. Si ustedes van viendo en este trabajo, acá hay una cierta individualización de flor. Entonces, esto significa un poquitito más de trabajo. Claro. Pero arrancamos de una manera muy sintética. Yo les voy a explicar un poquitito acá, donde voy a hacer una aproximación a esto. Simplemente fíjense cómo. Girando, punteando, apretando, apretando para que se desgrane. Bueno, tratando de que esos puntos no sean muy grandes, porque si no, ya tengo que trabajar con mucha definición acá y no es el objetivo. Fíjense que acá se me hizo una acumulación, producto de que ya había trabajado con la barra, pero es demasiado grande para el objetivo que tengo en este momento. O sea, esta sería una aplicación para la parte posterior. Después acá hay unos colores intermedios, que los podemos considerar que más o menos terminan acá. Y acá ya empiezo con comitas. O sea, este sería el campo. Fíjense. Esta sería más o menos la expresión. Puedo hacerlo así, con presión desde arriba. A mí me resulta más cómodo hacer como comitas apoyando la mano. Claro. Eso lo verá cada uno en su trabajo, si tiene intención de hacer algo parecido, o para esto, o para cualquier otro tipo de trabajo. ¿Es cierto? Entonces, ¿qué voy haciendo? Voy apretando cada vez más e intentando o aproximándome. Fíjense, yo acá, aunque a ustedes les parezca raro, ya estoy viendo un tulipán acá. Si lo trabajara, vería la superposición. Pero además, no, pero es cierto, es cierto. Porque además, qué importante es lo que tenés que la presión y la consideración es hacia el, digamos, al borde inferior del trabajo, que es lo que yo tengo mucho más cerca. Exactamente. Entonces, tiene que ser más grande. Ese es el objetivo, digamos. Mostrar como a partir de una mínima aplicación, con mínima presión, y girando, logrando los puntitos, después haciendo mayor presión. Siempre es el mismo tema, es la presión y el calor. O sea, hoy vimos algo importantísimo. Bueno, el uso del óleo pastel. Y de qué manera puedo yo hacer, dar esa sensación espacial. Es un indicador de espacio, esto de tamaños. Totalmente. De cómo hacer para que mi cuadro parezca que estoy en un campo de tulipán. Exactamente. Acá lo tengo más avanzadito y se puede ver entonces cómo estas últimas definiciones aparecen acá. Qué bueno. Y el cuadro es maravilloso. Y el cuadro, digamos, con trabajo. Obviamente no es una producción instantánea. Desde ya tiene su trabajo. Pero bueno, es un comienzo. Ya tienen un recurso. Ya tienen una manera de empezar. Mirta, un placer tenerte de vuelta aquí en Artes. Muchísimas gracias. La verdad que se disfruta muchísimo y nos enseñaste un montón. Bueno, espero que lo apliquen. La idea siempre es esa. La idea es que, bueno, queremos, ya siempre decimos, ¿no? Que queremos ver sus trabajos, queremos ver cómo plasman todas estas enseñanzas, ¿no? Que tienen a partir de nuestro programa. Claro, claro. Cómo la vuelcan a su obra. Sí, sí, sí. Es un placer. Bueno, Mirta, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Y nos vemos en otra oportunidad. Sí, sí. ¿Vale? Sí, sí, Dios quiere decir. Bueno, y ustedes no se vayan, ¿eh? Porque hay muchísimas más Artes. Eureka, desde 1925. Calidad única, tradición y vanguardia en el mundo del arte. Llegamos al final de Artes, pero bueno, ahora tenés toda la semana para programarte y elegir los seminarios de Niarte. Claro, ahora podés elegir una técnica también que puedas hacer en tu casa y, ¿por qué no? También de Niarte y practicarla en casa, ¿no? Y también con todos los videos, como siempre les decimos, todos los programas que tienen ustedes a mano para seguir viéndonos. Siempre, ¿eh? Ahí está, ahí practicando. Yo voy a pintar. Ay, yo también, tengo muchas ganas de pintar. Sí, yo también. Nos vamos así con todas las ganas. Con toda la furia y el ímpetu, ¿eh? Y a vos te veo la semana que viene. Cómo no. Chau, chau. Chau. Chau.